Todo el mundo puede hacer lo que se proponga y que los límites te los pones tú o la sociedad, que no hay límites. La mentalidad yo creo que nunca me vengo abajo y después que lucho todos los puntos, aunque acabe por los suelos y me tenga que volver a levantar. Pues la verdad que no me lo esperaba, ha sido una sorpresa y la verdad que ha sido recompensable el esfuerzo de 12 años, pues ser campeón de España en la clase 7 por mi categoría de discapacidad. Yo empecé jugando en casa a un amigo y me parecía bastante divertido y vi que no era del todo malo, que tenía facilidad. Al año siguiente pedí a los Reyes que me buscase un club y llegué a este. Estoy muy contento con mis compañeros y la verdad que ellos también consiguen que yo mejore, porque me tratan como uno más, me siguen también como uno más. Requiere mucho nivel y como no entrenes no vas a llegar a nada. Y además muy bueno para la salud porque es muy rápido y a la vez tienes que pensar muy rápido para hacer una jugada. A mí la verdad que me encanta. Este deporte ha cambiado mucho mi vida. Tan solo que pueda seguir practicándolo y que me siga divirtiendo como ahora.